Enrique, no esperábamos esta situación en estos momentos, parece que ha llegado muy rápido esa curva explosiva como la denominaba la consejera y estamos viendo que no es algo que afecta solo a Aragón, sino a todo el país. Sí, efectivamente, quizá ha llegado un poco antes de lo esperado. A ver, sí que teníamos predicciones que indicaban un crecimiento de casos, prácticamente desde que se pasa a nivel 2 en todas las comunidades autónomas, se observa la probabilidad de que el número de casos crezca, pero de una forma muy contenida. Yo creo que esto ya lo hemos hablado en el programa, ¿verdad? Que, como decía uno de vuestros contartulios hace un momento, los datos ahora reflejan otra realidad epidemiológica distinta. Y este crecimiento lento es el que teníamos nosotros previsto en nuestros modelos matemáticos. Lo cierto es que ha habido muchas interacciones muy grandes de muchas personas en cada brote y eso ha hecho que la aceleración sea mucho más de la que habíamos previsto en los modelos. Y lo que justifica, en todo caso, hacer restricciones proporcionadas. Tampoco son restricciones, no es la propuesta de cierre de ocio nocturno que puede tener la cartera a Cataluña, por ejemplo, o que ha tenido hasta hace muy poco el Reino Unido, sino que es tratar de evitar el crecimiento de esos casos y provocar la disminución progresiva sin cerrar, digamos, parte del tejido productivo aragonés. Pero sí, sí, ha sido una aceleración no esperada. La verdad es que hay ciertos sectores que están molestos, como es el del ocio nocturno que lo ha mencionado, también el de la hostelería, porque han sido muchos cambios en pocos días. Pero es verdad que ha sido muy poco tiempo cuando se ha producido ese crecimiento de la curva. Enrique. Sí, pero hay que pensar, a veces cuando tratamos de imaginar cómo es el riesgo y lo comunicamos a la población, nos olvidamos de explicar que un brote dentro de un local de ocio nocturno implica 20 personas de media. Que un brote en una celebración familiar, una comunión, una boda, implica unas 15-17 personas. Y que esas 20 personas de ocio nocturno, además, se relacionan en otros locales de ocio nocturno con otras personas de forma esporádica, pero continuada, más de 15 minutos, sin mascarilla normalmente, y en un lugar interior. Es decir, que estamos multiplicando extraordinariamente los riesgos y, por tanto, el número de casos. Esto no es lo que pasa cuando vamos por la calle sin mascarilla. Cuando vamos por la calle sin mascarilla, el riesgo es de 1 a 1, 1 a 1, 3. Es prácticamente una persona, no provoca ningún contagio en otra. Por tanto, esto hay que entenderlo, hay que entenderlo, son riesgos distintos. Y esos riesgos distintos, además, son de un alto impacto. Y esa es la aceleración que estamos viendo ahora. Tengo aquí a dos colaboradores, no sé si tienen preguntas para Enrique Bernal. Sí, yo quería preguntarle, señor Bernal, principalmente, esta nueva onda, ola explosiva epidemiológica, ¿cuánto tiempo vamos a necesitar como comunidad autónoma para que pueda remitir? Y, por tanto, volver a la fase 1 que teníamos hasta hace pocas horas. Cuando se da un paso atrás, es difícil volver a liberar, ¿verdad? No conozco ninguna autoridad sanitaria en el mundo. Que esté dando pasos de liberación una vez que ha tenido que retroceder. Miremos el caso de Francia, con el cierre de las regiones y el cierre de la hostelería. Miremos el caso de Reino Unido, por ejemplo. Lo que tenemos que pensar un poco es en la dinámica, que todavía no está clara, desafortunadamente. Pero la dinámica que va a llevar al número de nuevos casos. Mi impresión es que estamos llegando al tope de la ola. Los modelos que tenemos para los próximos 14 días, que se verán modificados algo mañana y pasado, nos muestran que va a ir disminuyendo el nivel de duplicación de casos, de forma que, aunque sigan creciendo, lo harán de forma más lenta. Y en el plazo de dos semanas empezaremos a ver decrecimiento de casos. Claro, las medidas tienen que ser aplicadas y aplicadas bien. Y esto es la responsabilidad de todos a lo que hay que apelar, ¿verdad? Enrique, pedimos un poco de paciencia, no se nos vaya de todo, porque queremos hablar también de la variante Delta. Pero antes tenemos que acudir a las Cortes, donde a esta hora la consejera de Presidencia y la consejera de Sanidad explican la situación epidemiológica en estos momentos en Aragón a los portavoces de los grupos y también las medidas que se han adoptado. Teresa. Todavía no. Estamos esperando a que lleguen, como dices, la consejera de Presidencia, Maite Pérez, y la consejera de Sanidad, Sila Repollez, aquí, al Palacio de la Aljacería, donde se reunirán con la Junta de Portavoces y la Mesa de las Cortes. Sobre la mesa, este retroceso de Aragón a fase 2 modulada que entra en vigor esta medianoche. Las principales novedades, como decimos, es el adelanto de la vacunación a los más jóvenes, el adelanto de la segunda dosis de AstraZeneca y modificaciones también en los aforos de la hostelería y del ocio nocturno. Pues recordaba, Teresa, las restricciones que, como decimos, a partir de las cero horas de esta noche serán de aplicación en todo Aragón. Recuperamos ahora a Enrique Bernal. Diego tenía una pregunta rápida para él y luego vamos con la variante Delta. Buenos días, señor Bernal. Únicamente, en el rastreo de este seguimiento de datos que tiene actualmente, ¿consta si los positivos de la franja de edad, que son más jóvenes, han podido llegar a contagiar también a personas que han ya pasado la vacunación? Se va viendo, progresivamente, contacto con personas mayores, contacto con personas vacunadas genera algún caso positivo. Tenemos que pensar que las vacunas tienen una eficacia del entorno del 80 al 95% según la vacuna y, por tanto, puede haber cierto grado de vulnerabilidad. Los contagios, no obstante, no están provocando ningún caso grave. Es la diferencia. Pero esto también es un mensaje importante que dar. Una persona inmunizada es una persona que probablemente no tendrá una enfermedad grave y probablemente no tendrá ni siquiera una enfermedad. Pero cabe la posibilidad de que exista. Por eso, cuantas más personas inmunizadas estemos, mejor para todos. Y cuantos menos contactos, menos crecimientos bruscos de casos tengamos, es mejor para todos. Este mensaje es muy importante. Persona inmunizada significa probablemente no voy a tener la enfermedad. No significa nunca jamás tendré la enfermedad. Enrique, vamos con el tema de la variante Delta muy rápido porque se está extendiendo también en Aragón. Un 35% de los casos corresponden a esta variante. ¿Debería preocuparnos? No, realmente no. Lo que deberíamos preocuparnos, y nos está preocupando, es el comportamiento humano. Esta conversación, Miriam, si recuerdas, la teníamos con la variante llamada británica, la beta ahora. Los casos de variante Delta van a ocupar el ecosistema de variantes en todos los países de la Unión Europea. Ya lo estamos viendo en Reino Unido, lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo en Italia, y será el caso en España, y será el caso en Aragón. ¿Significa eso que debemos asociar este incremento de casos al incremento de la variante Delta? No, en absoluto, como tampoco lo debimos asociar cuando crecía la variante británica. De hecho, recordaréis que cuando más cantidad de variante británica teníamos en España, los casos se reducían a gran velocidad. Es decir, digamos que tener el virus, tener la variante, una u otra, es una condición que es necesaria para tener la enfermedad, pero no es suficiente, es el comportamiento humano, la interacción, en fin, la pérdida de tensión sobre la autoprotección y la protección de los otros, lo que va a favorecer que una u otra variante acaben siendo prevalentes, acaben siendo las más frecuentes dentro del ecosistema. Gracias.